Yo crucé la calle en 12 pasos y llegué donde la otra familia que ya tenía. Llegué donde las cuatro fantásticas con una bolsa de basura y me abrió Margot. Y Margot me miró y Margot ya sabía lo que iba a pasar. Llegó. Yo le dije yo, me envié la casa. Me echaron. Me echaron. No, es que... Ah, entre. Y aquí me les instalé, mi amor. Entonces llegamos, Tim, y vivimos acá muchísimo tiempo. La verdad es que vamos a ser totalmente honestos. Esta casa sufrió muchas movilizaciones. Esto es más o menos Game of Thrones. Cuando yo las conocí a ellas, esta era la tienda, era un garaje. Luego fue la casa completa. Luego dividieron la casa en mil casas más y las arreglaron todas. En tres apartamentos. Teníamos una terraza gigante. Y éramos absolutamente felices en esa terraza. Hasta que Margot decidió vender la terraza. O sea, Margot está en Alice Targaryen. En Game of Thrones, ella la dueña de los dragones, mi amor. Ella vende todo. O sea, todo. Y me mata todo y todo lo modifica. Y llega que es que yo soy la dueña. Y usted se me va. Ella la desalzó en esa casa es mía. No, yo los corro, los corro. Esa literal, ella dice que esta casa es mía. Tú, bella. Esa es Margot. Entonces, nosotros simplemente nos adaptábamos a cualquiera que fuera de sus decisiones. Entonces, un día la cocina era una sala. Y al otro día era una habitación. Lo único que no cambia es el baño. El baño, sí. Vamos a mostrar, vamos a mostrar. Entonces, esto fue el garaje. Aquí vivíamos, todos felices. Entramos, la cocina también sufrió modificaciones. Vamos a ser honestos. Habitación y cocina. La cocina fue habitación durante mucho tiempo. Pero el baño siempre estuvo en el mismo lugar. Siempre. Ah, lo redujimos. Sí, porque era más grande. Ah, le robamos un pedazo al baño. Porque hay cosas que... Para ampliar la habitación. Aquí hubo peluquería, ahora hay habitación. Hubo garajes. También fue el apartamento de calle. También fue el apartamento de calle. También fue el apartamento de calle. Mejor dicho, Margot, además de mamá, es arquitecta. Sí. Tiene un doctorado en distribución de espacios e improvisación del ambiente familiar. Decoradora de interior. Ajá. Ya sabes, contrátela a ver si algo. Gole. Es más, Margot, fue madre, es tanta esa que de la nada sacó un perro. Yo no sé dónde era. Aquí no había cama. De momento, otro hubo perro. Sí, gole. ¿Qué sabía? Listo. ¿Se me corta? ¿Y entonces? En esta esquina... ¿Y en la otra? En esta esquina... Pasaba de todo. En esta esquina pasaba de todo. Estaba en la esquina del control del chisme. Entonces, no tengo rollo. Como había tienda... Como había tienda afuera de la tienda, era como el cuartel. Entonces, desde acá controlábamos todo porque tenemos vista periférica del barrio. O sea, está la mejor esquina de este barrio. O sea, está esquina de mil millones de pesos. Pero no el cuartel de las feas, ¿no? No, jamás hay más feas. No, no hay más feas, no hay más. Nosotros éramos las divinas. Siempre es divas, nunca es divas. Entonces, en esta esquina nos reuníamos a planear que íbamos a hacer el día siguiente, a hablar de cuando a mí me echaron de la casa, a verificar que mi mamá no me volviera a llevar para la casa, a esperarnos cuando subíamos del colegio. Karen y yo teníamos más o menos la misma edad. Teníamos. Pues, más o menos. ¿Eso cuántos años es? 24. Bueno, tienes tres años menos que yo. Pero en ese momento éramos igual de gamine. Los dos teníamos las patas amarillas, mugrosos, la única diferencia. Las rodillas blancas. Descaso, las rodillas blancas. La única diferencia. Llenos de cicatrices. La única diferencia es que ella tenía el pelo largo porque ni tetas tenía. Entonces, parecíamos dos niños para arriba y para abajo. Y negritos todos. Cuando él se va con el honguito. Ay, sí, negritos todos. Entonces, sí, que es cierto. Para gemelos. El honguito. El tradicional honguito. Margo, ¿sí por qué le hacía el hongo a Karen? A todas las honguitas. Todo ese tiempo, amor, ¿se usaba? ¿Se usaba? Claro. Sí, claro. La estilista de por acá. Fue la estilista de toda la vida, obvio. Margo nos cortaba el pelo a todo el barrio. Yo tenía el pelo horrible, entonces no me podía hacer el honguito. De aquí, estas maravillas de cabello. Margo es la imagen del barrio. Entonces, cuando yo me vine a vivir acá, resulta que yo me vine a vivir acá porque ya llevamos años en que yo venía a comprar una libra de arroz y llegaba a mi casa bañado, untado de jabón, de atún. Rayado. Rayado. Un día me cogieron de entre todas, me amarraron y me untaron de vinilo. Margo tiene, Margo, usted tiene un hijo también, claro, Andrés. Claro. ¿Y dónde está Andrés? Trabajando. Andrés no era muy, como que no mantenía mucho con nosotros. Sí, no era muy disociable. No era muy disociable, pero a veces participaba. Sí, sí. Igual que sí. Sí, sí. Lina tiene un hijo que también tenía más o menos nuestra. Pero el más grande que era todos. Sí, tu mamá siempre espérate a los hijos. La imá de Karen. La imá de mía, pero el doble de grande. Elisa también tiene un hijo. No más si cuentas. Nos estamos revelando la edad de los niños. Exacto. El hecho, mi amor, es que acá, con cartelera o sin cartelera, me les instale. Entonces yo ya ayudaba con los oficios de la casa, con las tareas de Karen, porque Karen era medio brutica. Yo ya ayudaba con los oficios, pero siempre fue juiciosa, punto pa' Karen. Era medio soncita. Sí, usted bastante le colaboró. Ah, ella era simple. Pero ella era juiciosa y yo no. O sea, yo no hacía las tareas, no porque no me las he pedido, no porque no me las he pedido, no porque no me las he pedido. Porque no me las he pedido. Porque yo siempre tenía esos cuadernos lindos, las letras, tan palagosas. Todos marcaban. Todos los cuadernos que marcaban. Pasábamos días marcándole los cuadernos. Ay, qué cansado. Ay, sí. Porque por pasiones, con huella sola. Y les ponía, ay, les ponía, dice que margen. Sí. Con el lápiz rojo. Si en hojas trae, ay. No había sabía que poner el hijo de puta margen, que por qué le dije, ay, qué fastidio. Siempre. Y vino con las ganas de jugar, chuchas conmigo. Aprovechar que se había volado ya. Aprovechar que ya me había ido de la casa. Margot, usted por qué me recibió en su casa? Por amor. Ay, sí. Es que siempre te emocionó mucho. Es lo más lindo que me han dicho en la vida, por amor. Por amor. Sí, me hacían bullying. Con el que fuera. Antes se decía era una vecina, hijue madre, que me odiaba. Sí, que le decíamos que le pecara. Defienda, sí. Pegamos Nancy. De ahí el término Nancy. De ahí el término Nancy, la chismosa. Resulta que en ese barrio había una señora que llamaba Nancy y era muy chismosa. Y fea. Parecía un grandecito. Y metí. Estábamos atacando la gente. Sin comentar, sin comentar. Sí, estábamos. Entonces Nancy, la chismosa, que era fea, la chismosa, me odiaba. Me odiaba y un día me pegó. Y nosotros nos dio rabia y le dijimos que saliera gente. Y lo vamos a defender y no. Que la constitución de ellos nos echa. Y el con su constitución. ¿Toy es que no es el presidente? Sí, va a ser presidente. Pero puede ser en unos buenos años. Cuando ya haya pasado muy rico. La mayoría presidente se vuelven. Si llegan viejitos y se vuelven a hallar más viejitos. Va a ser un presidente delicioso. O sea, todo Colombia me va a ser presidente tan rico. Dentro de unos 10 años puede ser presidente. En unos 10 años. Sí, que el jade pues ya llegaba muy joven también. Ay, ya dijera, ya se adelantó sola. Ya está revelando, ya está revelando. Entonces así transcurrían nuestros días. Yo llegaba del colegio. Karen y yo llegábamos más o menos al mismo tiempo. Nos ayudábamos a hacer las tareas. Le ayudábamos a Margo a fritar el salchichón. Luego llegaba Lina. Luego llegaba Elisa. Nos comíamos el salchichón que Margo fritaba. Nos reíamos un momentijo. Veíamos la telenovela. Él mandaba a dormir. Otro día iba a ser. Esa era mi hermosa. A lavar la camiseta rápido porque la entraba el otro día. Vamos a meterle atención a la nevera. Por eso. Una sola camiseta para lavarla. O la sacaba acá. Y la colgaba en la reja. Yo solo tenía una camisa para ir al colegio. Ay, sí, se me caí. Y te lave y ponga en la reja. Y si no llegabas, te fraga la bala. Te tocaba por la mañana y te diste. Y te hacía aquí fregando que se le desespera. La señora Samuel. Todo era curtida, curtida. Pero si era una sola, ¿cómo no iba a estar curtida? Este milagro no se deshizo. ¿Para todos los años? Para todos los años. No, madre. Es que eran tiempos difíciles. Antes fue que mi mamá nos enloquecieron. Si ustedes creen que yo hoy día soy flaco, déjenme decirles que... No, no, no. Me demoró muchísimo. Yo era el gozo de este... Sí, sí. Una partita de la... Con las rodillas. Peladas. Era el marco. Era la barbita del piercing que tenía en la lengua. Pero también tuve piercing en la lengua. Y no sabía que sí. Sí, no. Sí. ¿Qué le gusta? No, no. No, no. No, no. Es que no me dejan discurso como si... Entonces, como han visto en este video, nosotros acá era más lo que nos reíamos que lo que nos preocupaba. Entonces yo nunca salía de acá, yo para qué me iba a ir de acá, hasta que llegó el día en que había que avanzar en la vida, entonces hubo una reunión de familia, y les dije me voy. Tristes quedamos todas, pero alegres porque iba a progresar, sabíamos que el iba a ir súper bien, porque lo que decía es que el iba a cumplir, se ha cumplido. Y que iba a llegar súper lejos, me fui de los cuadros más allá de África. Eso fue lo lejos que se fue, y después dos más abajo. Y fue avanzando de a poco, y se iba de acá, y para donde se iba, me lo devolvía. Sí, porque en fin, me lo devolvía. ¿Te parece? Más se acuerda cuando vimos en Belén, también. Ay, claro. Imagínense, entonces, se iba a la vez, hasta la mamá. El hecho es que no se podía mandar a hacer un mandado, porque el que vení, nunca llegaba. No. Pero está muy encantada, se le va a dar a todo el mundo de Chismo. Encantada. 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 Chismo se ha colado de la tienda, que la de allí, que la de aquí. Que los hable al Nazi. Hay que ver a alguien al Nazi. Y como comprenderán, en estos barrios es fácil la cuestión del chisme. Es muy fácil. Hay varios Nazis. Hay varias Nancy, una Nancy por cuatro. Y no es que sea muy popular, ¿sí? No, no, no. No es que sea muy popular. En fin, esta era mi segunda familia. Sigue siendo mi segunda familia. Cada cinco meses vengo acá a comer arroz chino. A echar chisme en la esquina. A desatrasarse. Él viene, pero a desatrasarse. Porque me tienen que contar algo. Que es que la de aquí ya tiene sesenta y dos hijos. Y montó una camisería. Una frumbe. Dos tomates y cinco papas. Y así es. Estas se las presento con las hermanitas que yo escogí. Y la mamá que yo me escogí. En América. Y yo a ellas. Toda la vida son parte importantísima del proceso. De que yo haya sobrevivido a la muerte. Y que nos encanta vernos. Están rompando, que le va muy bien. Que están teniendo todas sus expectativas. Y que así. Toda la vida. Toda la vida. Nunca he dejado de venir. Nunca ni nunca voy a dejar. De inicio no, Boni. Boni al principio no me quería hacer. Podía hacer totalmente realista. Ya le tocó. Pues como entender. Sí, ya. Tiene que trabajar. Él, este era el otro hermanito suyo. ¿Oye? Vea. El otro hermanito suyo. Mira mucho, usted denle la patita. Venga. Vengaquí. Se la vañal. Venga Namaste. Venỉ la patita. Ya que no. Llámame a otra cara. Ya por Dios. Despiámonos de los de aquí, fans. Chavavav. Si usted es latinoamericano, si usted quiere saber qué pasó después de que yo me fui acá con mi bolsita de ropa, ¿cuál es? Bolsita parecía al chavo. A los chavos. Si usted quiere saber qué pasó después de acá y a dónde voy a parar, nos vemos mañana en un nuevo capítulo del paseo del negro, mi amor. Sí. ¡Espéralo! ¡Dios, yo, yo!